El smoothie de banano con naranja. Agrega medio banano, dos gotas de esencia de vainilla, 100 ml de jugo de naranja y 5 cubos de hielo en la licuadora. Mezcle y disfrute. El banano en la mañana aumenta la capacidad cerebral. El smoothie de avena con manzana. Agrega en la licuadora media manzana roja, una línea delgada de canela, dos cucharadas de avena y endulzante al gusto. Se demostró que consumir avena y manzana con agua en un licuado de forma regular disminuye el colesterol y triglicéridos. El smoothie de sandía a la hierbabuena. Agrega en la licuadora dos rebanadas de sandía previamente pelada y sin semillas, cuatro gajos de mandarina, dos hojas de menta, cinco cubos de hielo. Mezcle y sirva. El smoothie de fresa con avena. Agrega en la licuadora cuatro fresas medianas, tres cubos de mango y cuatro cucharadas de avena, endulzante al gusto y cinco hielos. Mezcle y disfrute. El consumo de avena ayuda a disminuir los niveles plasmáticos del colesterol. El smoothie de papaya con zanahoria. Agrega en la licuadora una taza de piña en cubos, media taza de papaya picada, media taza de zanahoria, cinco cubos de hielo. Mezcle y disfrute. Al utilizar agua como base en la preparación del smoothie y no la leche como en el tradicional licuado matutino, está haciendo menor el consumo de calorías y previene la inflamación que pudiera ocasionar el consumo de lácteos. ¡Gracias!